Música Música Desde las plantas secas de rostava Desde las costas secas de rostava Música Listo en la playa conmigo Música Música Las joyas Música Laairía conmigo Listo en la playa conmigo Seguimos en discos de asentado, candelas justos vitales, en México, y seguimos en discos de asentado, y son los delante, en el rey de la niña en México, y el rey de la junta en México. El Estado de México, el Estado de México, aquí esa banda es hermosa, aquí esa banda es hermosa, y son los delante, en México, desenterrando las botitas tropicales de la abuela, desenterrando las pequeñitas tropicales de la abuela, Colombia y sus puertos tropicales para el México, Colombia y sus puertos tropicales, para el mundo, concibe en el trato moreno, escuchando esta canción, cancion de la niña en México. El rey de la playa, concibe en el trato moreno, escuchando esta canción, cancion de la niña en México. Solito, grazie. Solito, grazie.